muy buenas noches estimados suscriptores de su canal marco polo invita mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo esta noche desde la plaza aquí en san salvador con la estrella principal yajaira también está don carlito la pipiripao y muchos otros bailarines más así es de que es un vídeo muy muy alegre muy muy picante esperamos que les guste ok aquí estamos y así es está más allá Elisa TV dice, María María, ahí falto ahí, mi bella, dice, ajá, también falto, este, y, 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!